Seguimos en el Complejo Integral Los Tiburones, se sigue entregando aquí la tarjeta alimentar y como decíamos antes, también Figuera recibe este tipo de subsidio, lo podemos llamar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Buen día. Es una ayuda, ¿cómo se lo cataloga? Hoy es una ayuda para poder paliar la situación que se está viviendo en el país y que hay 178 personas beneficiadas de la localidad de Figuera, que es muy importante, que va de los 4.000 y hay casos de 6.000 hasta chicos de 6 años. Esto es de la ANSES a nivel nacional, todos sabemos que viene, pero se hace un trabajo que se viene haciendo también desde las áreas sociales con lo que es también la provincia que interactúa constantemente con las comunes y las municipalidades, porque la ANSES también tiene ese dato, hay que decirlo esto, porque son personas generalmente que tienen mucha necesidad, que no tienen vivienda, que tienen problemas con el tema de la salud, con los chicos en la escuela, con el tema de la alimentación y que la verdad, por la falta de trabajo, porque todas esas carencias en las distintas áreas que estuve diciendo, tiene que ver mucho con la falta de trabajo. En la localidad nuestra cerraron 3 industrias y que si Dios quiere pronto va a reabrir una de ellas, así que estamos velando por eso. Pero bueno, como hablábamos detrás de cámaras y de micrófono, que todos estamos esperanzados de que la tarjeta y que los almacenen, los negocios, a través de su postnet, le hagan tomar conciencia también a las personas de que realmente esto es para los chicos, para la alimentación de los chicos y para que ellos tengan la oportunidad de que los papás le compren los alimentos que le hacen falta, nutrientes, hay un listado como verduras, todo lo que tiene con frutas, carnes, leche, y eso es lo que es importante, porque tenemos que pensar en los chicos que, bueno, que no son como decían antes, que nosotros éramos el futuro del país, son el presente del país, hoy tienen necesidad, hoy es una medida que tomó el presidente Alberto Fernández, que, bueno, en conjunto con Omar Perotti y gobernador de la provincia, y que lo baja a la provincia para que esto, no solo en Medio de Santa Fe, lo van a hacer con todas las provincias del país, anoche cerró Entre Ríos, lo decía Diego Mancilla, así que algo importante para todos, para los beneficiarios, y pensar cómo una medida paliativa, rápida, y ver cómo después seguimos, porque esto es la realidad. Rodolfo, ¿es suficiente? Estas 178 decías que llegan, o quizás haría falta alguna otra más. Sí, harían falta más, lo que pasa que en el camino, en el trámite, cuando se gestiona, cuando se analiza, hay personas que pierden su trabajo, hay personas que pierden su changa. Yo, perdón que yo te interrumpa, pero justamente con eso me había quedado cuando hicimos la nota con Nadia Fabi de nuestra ciudad. Hay gente que a lo mejor ANSES no la tiene incluida, pero es el señor de 50 y tanto que perdió su trabajo hace meses y no consigue algo, y realmente es una clase media que no le da para ir a pedir limosna, porque no está habituado a eso, está habituado al trabajo, pero no puede parar la olla porque no consigue trabajo, y a ese señor seguramente no le llega la tarjeta. ¿Cómo hacemos con esa gente? Y la verdad que nosotros ahora vamos a hacer un trabajo de territorio, que ya lo venimos haciendo, cómo descentralizamos lo que pedió Mara en su momento, el área social, cómo la llevamos a los barrios, cómo entendemos realmente la verdadera necesidad, y si se cumple lo de la tarjeta, si realmente llega la mercadería para los chicos, la alimentación que tiene que ser fundamental para ellos, pero tenemos que velar por lo que vos decís, porque muchas veces esa verdadera necesidad no se manifiesta detrás de un escritorio, se manifiesta cuando uno visita el domicilio, y ahí es donde nosotros tenemos que estar, y ahí es donde lo que dice Alberto Fernández, ahí es donde tenemos que estar los funcionarios, con el poder de cada área para decir, bueno, esta familia necesita, esta persona necesita, y ahí tenemos que buscar los recursos y hacer los trámites necesarios para que los resultados lleguen. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes.